Para despedirnos con esta canción Cuando usted le dice a su pareja O bueno, a aquella persona Con la que ya terminó Pero ella no deja de insistirle, de llamarlo Y bueno, entonces Nace esta canción que dice Que anda con otro Que lo abraza fuertemente Yo me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que usted ya lo olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazaba Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera ¿Qué ha pasado con su ayusen? Usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo Dios que ya lo olvide Supera, bebé, amor A ver si puedo Mi calma Con el alma Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir con él Que usted no me olvida Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo Que usted ya lo olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazaba Pero tan segura Pero tan segura se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera ¿Qué ha pasado con su ayusen? Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo Que a usted ya lo olvide Si usted no me olvida Es otra cosa Que usted no me olvida Muchísimas gracias Patio Santo, de verdad Muchísimas gracias Al gerente Muchísimas gracias, de verdad Los llevo aquí en mi corazón Esto es el principio De muchos éxitos Que se vienen para mi carrera musical Muchísimas gracias John Upegi Mi hermano Alejandro Fernández Muchísimas gracias Te agradezco de corazón Por todo lo que ha hecho Un aplauso para Alejandro Fernández Mi tutor Con quien inicié Por favor Que se escuche Muchas gracias Muchas gracias Que mi Dios los bendiga Y los proteja siempre Hasta una próxima ocasión Se despide Grijalva Con el alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.